Antimicrobianos en gestación. Cuando referimos el tema de antimicrobianos, obviamente no solamente nos estamos refiriendo antibacterianos, sino también el espectro de antivirales, antiparasitarios, antifúngicos. Esta clase es una clase muy importante porque es el preámbulo para que podamos desarrollar infecciones en gestación. Gestantes es de por sí una población de riesgo considerada como tal por la condición de la gestación y siempre es el tema relacionado a qué antimicrobianos pueden ser prescritos o cuáles son los que están contraindicados. Hay que recordar que no solamente los efectos nocivos en la gestante, sino en el producto o en el recién nacido. Podríamos resumir el tema en relación a qué medicación podemos considerar como contraindicación. Es algo que ustedes en el transcurso de la ponencia vamos a ir fijando. Hay conceptos claros de lo que no debes usar como antimicrobianos, por ejemplo, adelantándonos a lo que vamos a desarrollar. Ya hablamos, por ejemplo, el contexto de tetraciclinas. Tetraciclinas y quinolonas o flurquinolonas. Tetraciclinas y quinolonas. Y hay algunos que tienen incluso contraindicación absoluta, que son dentro de lo que llamamos la categoría X. Vamos a ir viendo en detalle, por ejemplo, la ribavirina. Ribavirina. Si les preguntaran, felizmente existe pocos fármacos con contraindicación absoluta en gestantes. Uno de ellos es ribavirina. Ribavirina. Y vamos a ver en detalle. Comentábamos a modo de introducción que los antimicrobianos son utilizados en gran demanda o son utilizados como automedicación por gestantes. Vamos a desarrollar aspectos relacionados a antibacterianos, antivirales, antiparasitarios y antifúngicos. Miren, las infecciones son uno de los problemas más frecuentes durante la gestación. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario que vamos a ver en la próxima clase. Y los antimicrobianos son medicamentos utilizados a menudo en el tratamiento de las infecciones en las mujeres embarazadas. Miren esta estadística. 25 a 40% de las pacientes reciben al menos un antibiótico durante el embarazo. Esto es lo reportado, ¿no? Lo reportado por prescripción, pero se sabe que la automedicación llega al 60 o 80% en relación a gestantes. Ustedes saben de que la gestación que se considera ocurre en cambios fisiológicos que de alguna otra forma van a marcar una diferencia, básicamente los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, farmacodinamia de los diferentes tipos de antimicrobianos. Vamos a ver los más importantes en relación al tema. El embarazo es una situación especial, habíamos mencionado, que se produce cambios fisiológicos en la mujer. Los cambios farmacocinéticos que ocurren durante el embarazo pueden alterar los efectos farmacológicos. Dos contextos, considerar riesgo tratogénico y la toxicidad de los medicamentos en el embrión y el feto, y también en la gestante, la toxicidad. Entonces vamos a ver los contextos de la absorción, la distribución, el metabolismo y la alteración de la excreción en relación a los fármacos o antimicrobianos en gestantes. Ustedes saben de que la hormona protagonista en el contexto de las gestantes que regula los cambios es la progesterona en absorción, tránsito gastrointestinal prolongado debido a lento vaciamiento gástrico y a menor motilidad intestinal. Como consecuencia de que mencionábamos niveles elevados de progesterona. Pero esto, en relación a la absorción, no la altera. Está alterado el tránsito gastrointestinal, el vaciamiento gástrico, pero la absorción, la absorción que es muy importante porque va a determinar la biodisponibilidad. Recuerda, el contexto farmacológico, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega a torrente sanguíneo, ¿no? Conceptos de ciencias básicas. La absorción no cambia significativamente durante la gestación. Primer concepto, la absorción no cambia a pesar del contexto que regula los niveles elevados de progesterona. La absorción no cambia significativamente durante la gestación. Diferente de lo que ocurre con la distribución, tú sabes que inclusive dependiendo del trimestre al que nos estemos refiriendo, va a haber cambios relacionados al concepto del aumento del contenido total de agua corporal, por ejemplo, el incremento del volumen plasmático y algo muy importante, la disminución de la albúmina plasmática. Tú recuerda de que gran parte de los fármacos, por ejemplo, del grupo de los fetalactámicos o las penicilinas, tienen que fijarse, tienen que ser transportados e utilizan para ello una proteína de suma importancia como es la albúmina. En la gestación va a ocurrir una disminución de la albúmina plasmática. Por lo tanto, va a haber mayor fracción de medicamento libre. El que se fija en la albúmina es el que va a ser transportado. Por el cambio fisiológico que condiciona la disminución de la albúmina, va a haber mayor fracción de medicamento libre. Eso es un motivo de pregunta, ¿no? Si es cierto en ciencias básicas, pero lo relacionamos al tema. Primero, que la albúmina va a estar disminuida en la gestación y por ende, en relación a lo que estamos mencionando, la fracción libre va a ser mayor. Esto determina aumento de los volúmenes de distribución de los medicamentos de solubilidad baja en lípidos, los que se fijan fuertemente a las proteínas plasmáticas. Y también, por ejemplo, podemos mencionar lo que ocurre con algún tipo de fármacos que compiten, que compiten, por ejemplo, en los recién nacidos o en los prematuros, que compiten con la bilirrubina por la fijación a la albúmina. Recuerda, sube que la bilirrubina también utiliza para ser transportada a la albúmina. Existen fármacos que compiten con la bilirrubina, por ejemplo, las sulfas. Las sulfas. Sulfametosazol asociado a trimetropin. De ahí viene lo que vamos a ver más adelante, la famosa descripción de los cuadros clínicos atribuibles a disminución de la fijación que condiciona el famoso kernicterus. Kernicterus, ¿no? Entonces, conceptos importantes, disminución de la albúmina que establece un aumento de la fracción libre, mayor fracción libre. Mencionábamos eso, ¿no? Durante el embarazo disminuye la capacidad de fijación de los fármacos a la albúmina produciendo una fracción mayor de medicamento libre. El contexto enzimático, tú sabes que la gestación está aumentado. También a expensas de este protagonista crucial que es la progesterona. Entonces, durante el embarazo, la actividad enzimática está aumentada. Por consiguiente, el metabolismo de la droga es mayor, es más rápido, ¿no? Metaboliza más rápida, mayor acción a nivel de citocromos, considerándose la progesterona como la responsable de esta acción. Entonces, ya hemos visto que la progesterona está relacionada a mayor actividad enzimática y también está relacionada a alteración en el tránsito gastrointestinal o el vaciamiento gástrico. La absorción, habíamos mencionado, no está alterada, pero sí el metabolismo, mayor actividad enzimática. Excreción, el aumento del flujo plasmático renal y la filtración glomerular incrementa la excreción de fármacos. Entonces, va a haber aumento del metabolismo a expensas de la progesterona y aumento de la excreción, mediado por aumento del flujo plasmático renal y la filtración glomerular. En resumidas cuentas, la absorción no se ve alterada, la distribución sí, porque va a haber aumento de los volumines, por ejemplo, de volumen plasmático, va a verse alterada. El metabolismo también va a haber mayor actividad metabólica o mayor actividad enzimática a expensas de progesterona y también la excreción. O sea, estamos mencionando los cambios fármacos cinéticos que se van a dar en la gestación. Obviamente, alguno de ellos en mayor relación, dependiendo del trimestre de la gestación al que estamos refiriéndonos. Los cambios fisiológicos durante el embarazo varían mucho del primer al tercer trimestre del embarazo. Ese concepto es importante, ¿no? La mayoría de antimicrobianos cruzan la barrera hematoplacentaria, cruzan la placenta. Las preguntas que han sido tomadas en gran mayoría de algunos bancos hacen mención a ese acápice, cuál de los fármacos siguientes cruza la barrera hematoplacentaria. De los siguientes, ¿cuál cruza la placenta? Entonces, hay que entender que la gran mayoría de fármacos va a cruzar la barrera hematoplacentaria. A mayor peso molecular, esto va a ser mayor dificultad. O sea, el peso molecular es inversamente proporcional al paso placentario. Tú sabes que el peso molecular lo medimos en Daltons, ¿no? ¿Recuerdas? En Daltons. Y se dice de que, por ejemplo, los fármacos o metabolitos con un peso molecular mayor a 900 Daltons, a 900 Daltons, no pasan la barrera hematoplacentaria. De nuevo, estamos mencionando que la gran mayoría de, en este caso, antimicrobianos cruzan la barrera placentaria. Está en función de un componente importante que es el peso molecular. El peso molecular lo medimos en Daltons. Teóricamente, a mayor peso molecular, más dificultad para el paso placentario. La cifra o el punto en relación es a mayor de 900 Daltons es más dificultoso o no hay paso placentario. A mayor edad gestacional, esto es diferente. La permeabilidad está mediada por los componentes de los vasos sanguíneos, es mayor. Una cosa es el paso placentario mediado por el continente y otro es el contenido. Estamos mencionando, en relación ahora, a que en la medida en que la gestación avance, a mayor edad gestacional, la permeabilidad placentaria es mayor. Resumiendo de todo lo anterior, factores que influyen en el paso tras placentario de los fármacos, solubilidad lipídica, grado de ionización, se dice de que los fármacos básicos, este es un componente mediado por un factor de ionización, que no creo que les pregunte, es solo para el contexto académico, el grado de ionización. Los fármacos básicos tienden a ser más fácil su paso placentario, hay un punto, el grado de ionización más de 7, es decir, más de 7 es más fácil el paso placentario. Peso molecular habíamos mencionado en relación a Dalton, ¿no? A más de 900 es, por decirlo, imposible o difícil el paso placentario. Afinidad a proteína. ¿A qué proteína? Albúmina. Recuerden que a espesas de la albúmina va a haber mayor fracción de medicamento libre por disminución de la albúmina. Área de la superficie materno-fetal, recuerden que a mayor edad gestacional, mayor permeabilidad placentaria. Flujo sanguíneo placentario en relación a lo anterior, estadio del embarazo y metabolismo placentario. Entonces, son diversos factores que influyen en el paso traspacentario de los fármacos. Todo lo anterior es el contexto farmacocinético primordial. ¿Cuál es el problema en esta población? Que gran parte de lo que sabemos o de lo que creemos saber se basa en estudios de animales o en series de casos o en cohortes, porque obviamente no resulta ético estudiar gestantes en relación al uso de algunos antimicrobianos. Y esto hace que tengan un bajo poder estadístico. Ustedes conocen desde sus estudios de pregrado que existe la famosa clasificación de la FDA, que fue dada en 1979, que establece las famosas categorías. Categoría A, categoría B, categoría C, categoría D, categoría X. No es la única clasificación, existen otras, pero para efectos de su sencillez o de su aplicación a nivel mundial, es la que todavía sigue siendo utilizada. Habíamos mencionado entonces el sesgo que tiene esta población, porque los estudios no son realizados en ensayos clínicos aleatorizados o grupos de control. Pero sí, para efectos de lo que ustedes van a dar en el examen, sigue siendo válida esta clasificación. Clasificación teratogénica de las drogas dada por la FDA en 1979. Categoría A, estudios controlados no han demostrado riesgo fetal. No existe ningún fármaco en lo que estamos mencionando o antimicrobiano en la categoría A. No le vayan a sorprender de esa forma. No han preguntado, pero podríamos de alguna forma adelantarnos a ese concepto. Categoría A, estudios controlados no han demostrado riesgo fetal. No existe fármaco en esta categoría. Categoría B, estudios en animales no han demostrado riesgo fetal, pero no se han realizado estudios comprobatorios en humanos. O estudios en animales han demostrado riesgo fetal que no han sido confirmados en estudios controlados en humanos. La gran mayoría de los fármacos en relación a terapia antimicrobiana dentro de la gran familia que ustedes conoce, que son los betalactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, los carrapenens, los monobactans, la gran mayoría pertenece a esta categoría. Es por eso que, por ejemplo, si has tenido una gestante, tú puedes administrarle amoxicilina, puedes administrarle penicilina, puedes administrarle meropenem. Esa categoría es la categoría B. Hay excepciones que vamos a ver, pero la gran mayoría de los fármacos más utilizados son dentro de las familias de los betalactámicos y siendo específicos, el grupo de las penicilinas, en sus diferentes formas sintéticas, naturales, ¿no? Vamos a ver. Entonces, categoría B. Categoría C. Estudios en animales han demostrado riesgo fetal, ¿ya? Existe la evidencia. Y no se han realizado estudios controlados en humanos o no se dispone de estudios en humanos y animales. Por ejemplo, vamos a ver, categoría C. Las quinolonas, algunos aminoglucócidos, ¿ya? Vamos. Categoría D. Hay evidencias de riesgo fetal, pero acá surge la situación riesgo-beneficio. En la categoría D. Hay evidencia, hay estudios de riesgo fetal, pero el beneficio de su uso es superior al riesgo de su consumo durante el embarazo. Categoría X es la que se contraindica, ¿no? Porque hay evidencia de riesgo fetal y aún así el riesgo de su uso no es superior al beneficio que se pudiera producir o condicionar. Por lo tanto, se contraindica o es de contraindicación absoluta. El gran dilema siempre es el contexto de la categoría C y la categoría D. Y va a depender, esto es algo que lo manejan en función del caso clínico, en función de la patología de la paciente. Estas categorías, estas categorías que mencionábamos, surgen de la década de Cines, de la década de los 70, del siglo pasado, y toman en consideración las descripciones que se hicieron a raíz, que si ustedes recuerdan, los efectos condicionados en malformaciones congénitas por el uso de la talidomida, que en embriología lo preguntaron, ¿no? La talidomida. La talidomida, que ha tenido un nuevo renacer, por decirlo de alguna forma, actualmente se utiliza, doctores, básicamente para procesos, obviamente no en gestantes, ¿no? El concepto es, se contraindica en gestantes. ¿Qué sucedía? La talidomida surge en la década, a fines del 50, inicio del 60, justamente en gestantes, para mejorar o tratar los efectos del primer trimestre, dados principalmente por náuseas. Tenía también un efecto sedativo. Fue indicado para esta población. ¿Y qué sucedió? Al cabo del uso, en algunas publicaciones, se reportaba que se asociaba a malformaciones. Entonces, ¿de qué tipo? Básicamente, alteración en el crecimiento de extremidades o ausencia parcial de extremidades superiores e inferiores. Esto se llama focomelia, focomelia, focomelia. Aproximadamente hay descripción de 10.000 casos, 10.000 casos relacionados al uso de talidomida. Esa es una vergüenza para la medicina, ¿no, doctores? De ellos, el 15% asociado a mortalidad. Es por eso de que su uso está, de alguna forma, de contraproscrito o de contraindicación absoluta para esa población. En base a este contexto es que surgen los estudios para categorizar el uso de los fármacos en función, básicamente, a estudios en animales. No se olviden, si bien es cierto, no es un antimicrobiano para efectos de poder conceptualizar las categorías. Talidomida, talidomida, que obviamente tiene otras indicaciones. Actualmente se utiliza como un inmunomodulador en terapia dermatológica, ¿no? Quizás lo van a ver ustedes cuando hagan las clases de dermatología. Pero su instancia inicial fue indicado para manejo de náuseas y tenía actividad sedativa justamente en gestantes. Hablamos del contexto de los 60. Está asociada a malformaciones de alteración en el crecimiento de extremidades inferiores y superiores, lo que se denomina focomelia. ¿Se ve? Bueno. Esto es base de lo anterior. No van a memorizar quizás los diferentes fármacos, pero es importante que nos centremos en los mencionados, ¿no? Categoría A, habíamos comentado que no existen fármacos dentro de esta categoría. La gran mayoría de los fármacos que utilizamos, que son los llamados, nuevamente, el grupo de los beta-alactámicos, están dentro de la categoría B. Categoría B, las cefalosporinas, las penicilinas, importante. Acá, doripenén, ertapenén, meropenén. Algunas de las características de estas categorías es que dentro de la familia algunos van a pertenecer a una categoría y otros a otra categoría. Cuando hablamos de doripenén, ertapenén, meropenén, estamos hablando de los carvapenéns, ¿sí? Para ubicarnos en el escenario de los fármacos de amplio espectro, estamos nuevamente en el grupo de los beta-alactámicos. La familia, carvapenéns, representantes, meropenén, imipenén, ertapenén, doripenén. Y mira, categoría B, doripenén, ertapenén y meropenén. Categoría C, imipenén. Es la misma familia, carvapenéns. ¿Por qué el imipenén está en otra categoría? Y ese es uno de los ejemplos que vamos a ver también, por ejemplo, para aminoglucócidos. Porque recuerda que imipenén está asociado, acá dice imipenén silistatina, ¿no? Recuerda que se tiene que agregar este componente para que se evite que este fármaco sea inactivado a nivel renal por las hidropectidasas, hidropectidasas, ¿no? Pero el contexto es que recuerda que imipenén está asociado a convulsiones en población pediátrica por debajo de tres años. Y imipenén está asociado a convulsiones y también se han reportado convulsiones como serie, como reporte de casos en algunas gestantes. Este es un ejemplo de que algunos fármacos en relación a pertenecer a la misma familia farmacológica, pero están dentro de categorías diferentes, dentro de las categorías de riesgo de la FDA. El mismo contexto es, por ejemplo, para algunas de la familia de los aminoglucócidos. Por ejemplo, vas a ver amicacina, gentamicina, topramicina, categoría C y categoría D, también aminoglucócidos como estrectomicina y canamicina. Categoría D, ¿por qué? Porque está demostrado, está demostrado que estrectomicina y canamicina están en relación a producir ototoxicidad o sordera. Existen muchos reportes de casos. Es uno de los contextos de los aminoglucócidos que no deberías utilizar en esta población. Es por eso, por ejemplo, tú recuerdas que estrectomicina, lo habíamos mencionado con ustedes, quizás es uno de los fármacos parenterales de primera línea en terapia antituberculosa, pero no en gestantes. En gestantes, si te preguntaran, de los fármacos de primera línea antituberculosos, ¿cuál es el que no deberías usar? No es contraindicación absoluta, porque es categoría D, pero el que no se recomienda utilizar es estrectomicina. ¿Por qué? Porque está relacionado a ser condicionante de sordera, ototoxicidad. Amicacina, gentamicina, son de los más utilizables. Recuerda que todavía, todavía, y no debería ser así, lo vamos a ver en la próxima clase, para el manejo de las infecciones urinarias sigue siendo utilizado con mucha frecuencia. Y amicacina está relacionado a nefrotoxicidad, más que ototoxicidad. Entonces, ese era el comentario para establecer que existen fármacos relacionados a pertenecer a diferentes categorías de riesgo. En conclusión, la gran mayoría de fármacos que se utilizan a en gestantes para procesos infecciosos, los tenemos dentro de la categoría B, representantes más importantes, el grupo de los betalactámicos, de ellos los más importantes, las penicilinas. Entonces, no dudes en el examen o en tu práctica asistencial, si tienes gestantes, independientemente del trimestre, puedes utilizar penicilinas. Hay algunas infecciones que vamos a ir viendo, pero en general se pueden utilizar. Lo mismo sucede en el contexto de los macrólidos. Cuando hablamos de macrólidos, nos estamos refiriendo a eritromicina, a acetromicina, a claritromicina. El ministerio establece en gestantes, una de las indicaciones de los macrólidos es alergia a betalactámicos. Tienes un proceso infeccioso, no solo en gestantes, sino en cualquier población que tengan el antecedente de alergia a betalactámicos. Una de las posibilidades como indicación es el uso de macrólidos. El que utiliza el ministerio por el tema de su eficacia y principalmente asociado a su bajo costo es eritromicina. Es eficaz. El tema es la seguridad. Vamos a ver que eritromicina, la forma de principalmente estolato. Estolato de eritromicina está asociada en gestantes a hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. Y así vamos a ir viendo los diferentes o lo más relevante de los diferentes grupos farmacológicos.